Bien, ahí estamos. Atención, porque tenía algo para decirles con respecto a la aplicación de KZO. A ver si lo tenemos, porque hay novedades, ¿eh? Hay novedades, sí. Ya está disponible la aplicación de KZO. Buscad un Google Play o Apple Store como KZO. Descargadla y sumate a nuestra comunidad. Vas a encontrar contenido exclusivo y vas a poder disfrutar de toda la programación donde y cuando quieras. Conectate a KZO, ¿eh? ¡No! ¡Qué tal! ¡Qué tal, bebé! ¡Seu dos!